Si lo voy a decir y te doy para no entero, 335 días de trabajo aquí en el antiguo control de la iglesia de Anando, futuro se dedica a una campeona es Jaime Rentería, hoy martes 28 de enero de 2020. 335 días de trabajo aquí en el antiguo control de la iglesia de Anando, futuro se dedica a una campeona es Jaime Rentería, hoy martes 28 de enero de 2020, amenaza con lluvia, esta tarde comienza a brindar acá, pero a pesar de eso los obreros están trabajando fuertemente, como ustedes lo pueden observar allá, soldando y otros haciendo el salón comunal. Si lo voy a decir y te doy para no entero, 335 días de trabajo aquí en el antiguo control de la iglesia de Anando, futuro se dedica a una campeona, si lo voy a decir y te doy para no entero, 335 días de trabajo aquí en el antiguo control de la iglesia de Anando, con la lluvia encima, hoy martes 28 de enero de 2020. Si lo voy a decir y te doy para no entero, en el día número 335 de los trabajos aquí en el antiguo control de la iglesia de Anando, futuro se dedica a una campeona es Jaime Rentería, y ya vienen para Nochebuena. Comienzan a aparecer nuevas caras acá de la alcaldía, la nueva alcaldía, a chupar sangre en este proyecto del CDI Cuna de Campeones Jaime Rentería. En el salón comunal. Si lo voy a decir y te doy para no entero, en cierto regalo. En esta tarde de este martes 28 de enero de 2020. 28 días de trabajo aquí en el futuro CDI Cuna de Campeones Jaime Rentería. ¡Gracias! 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 No te doy para no entero, en el futuro CDI Cuna de Campeones Jaime Rentería, ubicado en el barrio de Cortío entre las calles séptima y novena oeste y diagonal de 50 y 51 este es el futuro CDI CUNE ahí me reintería CDI CUNE